La decisión histórica que el 13 tomaría con Mirtha Legrand. Los seguidores de la diva de los almuerzos y los trabajadores del canal de TV están ansiosos por el nuevo plan. Cuando nos referimos a las grandes figuras de la televisión nacional no podemos ignorar o pasar por alto el nombre de Mirtha Legrand, la mujer que en sus inicios grabó más de 40 películas y luego se convirtió en una gran conductora en la pantalla chica. Este año, el regreso a la televisión de Mirtha Legrand causó gran emoción y mantuvo a sus espectadores y a ella misma muy ilusionados ya que antes había pasado un 2021 sin apariciones que la consagraran. Recientemente la abuela de Juana Viale recibió una oferta única, se supo que el 13 ya entró en negociaciones con StoryLab, la productora que crea el programa de Mirtha Legrand y el de Juana Viale. La idea es que la gran estrella regrese a la pantalla en pleno verano, el tercer sábado de febrero, que sería el 19. Lo que llamó la atención es una nueva posibilidad que mantiene emocionada a toda la familia y, por supuesto, a la esfera de la televisión. Se supo que Mirtha Legrand podría festejar su cumpleaños número 96 al aire, su fecha de nacimiento es el 23 de febrero y ese día el año que viene caerá jueves, por lo cual se tratará de una edición sumamente especial que eleva las expectativas de cualquier organizador de eventos y, por supuesto, el de la diva número uno de la televisión. Cabe destacar que nunca antes Mirtha Legrand había compartido semejante hito en vivo con sus amigos, familiares y seguidores, por tanto si Nacho Viale y el 13 coordinan y definitivamente se lleva a cabo, será un hecho histórico para la televisión argentina gracias a la generosidad de la señora de los almuerzos. Por supuesto, la conductora de «La noche de Mirtha» tiene a su disposición una extensa lista de opciones para pasar las fiestas, sin embargo, en este 2022 eligió vivir la nochebuena junto a Nacho Viale. Luego, a partir del Día de Reyes, Mirtha Legrand se tomará vacaciones y se instalará en Mar del Plata, específicamente en la Costa Galana, con su amiga Álvarez Arguelles. Recordemos que Mirtha Legrand es una de las figuras infaltables en la costa argentina y que pese a que tiene posibilidades de realizar viajes de turismo de gran relevancia, siempre elige quedarse en el país.